Y en el sitio oficial para la adaptación a serie live action del manga Son of Biscuit Doll Wakkoi Wosuru o My Dress of Darling, se reveló el primer video promocional del proyecto. Tal como lo ven, el anime y manga de My Dress of Darling de Shinichi Fukuda tiene su estreno programado para el 8 de octubre en pantallas japonesas. Se planea que adapten la historia más allá de lo que hemos visto en el anime. Además, les recuerdo que ya está confirmada una segunda temporada del anime para que estén atentos todos los fans de My Dress of Darling y de Marin Kitagawa, los que tienen como waifu a la Marin, pues estén atentos. Y también comentenme si les está gustando la actriz escogida para el live action. Yo creo que nos quedó un poquito de desear o será que ya estoy muy mal por ver tanta caricatura.